Él es tan su papá que esta campaña es para que se diga por aclamación, no, sé senador. Porque lo vi que le hicieron una entrevista a Manolo Zuna, tú viste que lo entrevistó y le hace una pregunta y le dice ¿Por qué repetir otra vez Leónel Fernández? ¿Por qué si ya tuvo tres periodos? ¿Qué nuevo ofrece? Y entonces cuando él contesta, yo, mira, estoy viendo a Leónel. Primero, ¿cómo hace? Tuvo que tú lo asumieras a mí. Primero, hay luces y sombras. ¿Cómo hace? Mira, la verdad es que... Así, tuvo luces y sombras. Tuvo luces y sombras. Así, igualito. Como todo presidente. Como ese, así, güey. Luces y sombras, pero son malas luces. Así, güey, ese puta, igualito al papá. Bueno, pero no es normal, o sea, su papá, eso es algo de herencia. No, pero tú tienes que tener tu identidad propia. O sea, si lo hace a drede, lo hace a propósito, con objetivos políticos, porque recordemos que a Leónel, Leónel tuvo algo muy interesante en esa época, en el 95, 94, cuando él empezaba a dar sus discursos, primera vez en la República Dominicana que tú escuchabas a un político hablar adecuadamente, pronunciaba las heces, hablaba correctamente. Sí, espérate. No, pero espérame, pero espérame. Un exceso de heces. Sí, sí, pero dime si Peña Gómez hablaba así. Sí, claro que sí. No, 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 Peña Gómez no hablaba así. No, no, no. Peña Gómez. Tú sabías que Peña Gómez articulaba muy bien. No, espérame, pero escúchale lo que yo no dije. No, compañero, la forma de que hablaba Peña Gómez, no se pareciera de idioma. Yo no dije que no articulara bien, yo no dije que no articulara bien, pero tú escuchabas hablar a Peña Gómez y sabías que era un dominicano. Tú escuchabas hablar a Juan Bosch y sabías que era dominicano. Tú escuchabas hablar a Leónel Fernández y no... Juan Bosch hablaba como dominicano. Mira, lo que yo he escuchado de Bosch, tú sabías que era dominicano. Y Leónel Fernández cuando hablaba y se paraba y hasta daba sus discursos tan magistrales... El modismo de Juan Bosch. No era, no parecía dominicano, güey. El modismo de Juan Bosch. Sonaba como alguien que estaba muy leído. Y entonces, el hecho de, por ejemplo, que su papá haya enamorado y conquistado el oído del dominicano en esa época... Esa es la juventud de Leónel Fernández, pero el mismo modismo de Juan Bosch. Bueno, yo lo escucho. Por ejemplo, yo tengo en la cabeza muy, muy fresco el discurso que dio Leónel Fernández cuando el Partido de la Liberación Nacional cumplía su aniversario después del 96. Después del 92, un aniversario donde él habla de ese famoso discurso de que aquí no vamos a permitir la corrupción. Que ni intenten pensar que algún miembro del PLD va a querer hacer su maracuya porque le vamos a castigar con toda la ley. Y que aquí, etcétera. Yo no sé si tú te acuerdas de ese discurso. Festejando el aniversario del PLD. Sí, a lo mejor fue en el 96 estando Isaac en dos meses en el poder. Sí, porque ya era presidente. Y yo me acuerdo que era una forma de enamorar a la gente en la forma de cómo hablaba, que ahora escucho a Simba o escucho al papá, digo al hijo, y yo lo escucho igual. O sea, viene esto porque no sé si sea yo, sea mi percepción, o él quiere copiar al papá. Más allá de que tenga la genética del papá. Pero, por ejemplo, yo no hablo como mi papá. Yo no conozco a tu papá, pero yo no sé si te dicen a ti que tú hablas igualito que tu papá. Pero ese ceseo que usa Leonel al hablar, eso no es un vicio léxico. No sé si sea un vicio léxico. Lo que sí sé es que desde que yo he escuchado a Leonel, desde cuando, antes del 95, 94, que yo empecé a verlo en videos, en YouTube obviamente ahora, porque antes no había YouTube, yo lo estuve escuchando hablar igual, igualito. Ok, pero a ti te agrada ese ceseo que Leonel usa. No, no es que me agrade, a mí me agrada lo que a veces dice. Lo que él dice, su contenido de sus discursos, a veces me agradan, a veces. Sí, no, pero, o sea, no. Pero, digamos, la dicción, o el tono de voz, o el ceseo, como tú dices, no me agrada. O sea, no me agrada. Pero lo que te quiero decir es que es una forma diferente de hablar de cualquier político dominicano. Y esa es una de las cosas que me parece a mí, que cuando Leonel estaba en campaña antes del 96, llevó a enamorar al dominicano. Eso de Leonel, Leonel la enamoró porque era un político joven, y era un outsider, ¿no? No, la gente no lo conocía. Y como que dice, es como el diablo que muchas veces no lo ves venir. Eso es lo que ocurre. Pero era un modismo de Juan Bosch. Y eso lo tenían todos. Estuvo ya Felucho Jiménez y también Diablo Aparecido. ¿Tú entiendes? Así como Balaguer. Luis Toral, que era un funcionario de Balaguer, mucho más joven que Balaguer, se sentaba ya en las entrevistas así. Y decía, bueno, yo ahora tengo que hacer todo. O sea, hay muchos, muchos de esos tipos quieren ser como los líderes. Y los imitan en todo eso. O sea que, para mí... Y eso no es falta de identidad. Claro que sí. Claro que sí. Y convendría a un político joven, nuevo, el faltarle su identidad. No poder marcarla. No crear su marca. Omar Fernández entiende que se parece a su papá y entiende que ese es el camino que tiene que hacer. O sea, que él va a tener que ser Simba toda su carrera política. Grave error. Para mí, grave error. Hasta que el León... Hasta que la muerte lo separe. Hasta que el León... Hasta que el León no muere. Hasta que el León pase a otro estado. Porque el León no muere. Ok, ¿qué es lo que pasa entonces con el anuncio que hay, la valla esa de Omar Fernández? Ha causado mucho impacto el anuncio de Omar Fernández. Sabemos que en los últimos meses, las últimas semanas sobre todo, se está hablando de que Omar Fernández va a ser senador. Pero anteriormente... ¿Qué quiere ser, güey? ¿Qué quiere ser? No, ¿qué va a ser? Tiene las posibilidades. Yo creo que él va a ser senador. No le veo competencia. ¿Cómo? Honestamente. No, de verdad que sí. En esos términos, sí. En esos términos, sí. O en el Distrito Nacional. Claro. Sí, sí, claro. No, no tiene competencia porque Farideh no va a acompañar. Claro. Pero, espérate, pero se está hablando de... Farideh no va para ningún sitio. Ni siquiera va a ser candidata. Pero se está hablando de una alianza de Guillermo Moreno con el PRM. ¿Para qué? Para que sea el candidato a senador. Yo no sé si tú quieres dejar ese tema para otro corte, pero ya eso... Eso es algo extemporáneo. Bueno, ya Guillermo Moreno agotó ese tiro. Ese tiro ya lo agotó. Él no va a tener posibilidades. Él pudo ser candidato a senador en el año 2012. Ahí sí pudo haber ligado la senaduría en el 2012. Y juntarse con el PRD y arrollar ahí. Yo creo del agrado de mucha gente. ¿De qué agrado? Ni siquiera del 5%. No, fíjate eso. No, que voten. No hablo de intención de voto. Hablo del agrado. La gente los recuerda como el procurador fiscal que se atrevió, que tuvo el colgante para citar a Balaguer. Y Leónel Fernández tuvo que cancelarlo para que él no llevara a Balaguer a la justicia. Sí, sí, Leónel tuvo que cancelarlo. Eso es lo último que la gente recuerda de él en lo que tiene que ver con el... Sí, él ha vivido de eso toda su vida, pero... ¿Y se ha quedado? Lo que te digo en el asunto de... Recuerda que está el antecedente de Eduardo Estrella. Sí. Eduardo Estrella que quiso ser presidente, se candidó. Varias oportunidades por ser presidente. Senador. Por ser presidente de la República. Sí, sí. Y ya, senador ahora. Y ahora es senador. Y presidente de la Cámara. Guillermo Monero también puede hacer lo mismo. Y además, ahora se le da una muy buena oportunidad porque lo que le está... Quien le está ofreciendo eso es el partido que está en el poder. Es que yo veo que... Yo lo veo complicado. Pero yo te estoy hablando. Yo no sé si este era el corte que íbamos a hablar, pero si tú quieres que nos vayamos por ahí... No, no, no. Vamos a quedarnos con... Yo pienso que... Vamos a quedarnos con... Yo creo que hay otras... Yo creo que hay otras... Hay muchas aristas que tienen ese tema. Yo creo que lo podemos hacer en otra ocasión. Otro corte con Guillermo Monero. El punto es que Simba, Omar Fernández, como usted le quiera llamar, el otro, el otro de ese partido que tiene posibilidades de lograr algo, amén de su papá, tiene un comercial donde está jugando entre dos tierras, o el Congreso o mira para el ayuntamiento. Entonces, esa es la campaña que él se tiene montada. De hecho, hay una valla donde hay como ese jueguito de completar palabras y está una A en el medio. ¿Eso qué significa? ¿O alcalde o senador? Eso es como una encuesta. ¿Qué quiere el pueblo que yo sea? Eso es lo que está diciendo. Exactamente. Yo estoy preparado para senador y para alcalde. Igual que su papá, recordemos que el papá en el año 2011 decía que había dos millones de firmas, o sea, que él iba a esperar una millón de, había millones de personas que querían que él continuara y se hizo un acto en el, me parece que fue en el Palacio de los Deportes, donde le dieron las supuestas dos millones de firmas y él dijo que renunciaba a ese apoyo para dejar que Danilo sea el candidato presidencial del PLD. Sí, pero hay una diferencia aquí. Aquí también va a ser por aclamación. ¿Qué quiere la gente? ¿Que yo sea senador? Pues soy senador. No, pero espérate, lo estás comparando con el asunto de Lionel y los dos millones de firmas, pero Lionel siempre, o sea, ha estado claro, o sea, yo quiero, es presidente que yo soy. Y yo... Sí, pero es por aclamación. Sí, no, pero lo que te digo de este muchacho es que él, él está diciendo, ¿qué ustedes quieren que yo sea, senador o alcalde? Como que si son dos cosas igual, como que si no son dos ciencias prácticamente diferentes, ¿me entiendes? O sea, parece que él está preparado para lo que sea. Con lo de Lionel, no, Lionel era presidente. Ahora, este muchacho lo que nos está diciendo a nosotros es, o dos cosas, o primero, yo soy un fenómeno de la política que puedo ser senador como también puedo ser alcalde. Tengo todos los méritos para hacer las dos cosas. ¿Alguien sabe cuál es la preparación de Omar Fernández? Ser hijo de Lionel Fernández. Entonces, eso, ¿qué mensaje? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje está corto? ¿Qué mensaje da eso? Da el mensaje de que, señores, aquí los funcionarios que llegan ahí no es porque le interesa la ciudad, ¿verdad? los problemas que tiene la ciudad y él tiene una sensibilidad como para resolver eso desde la alcaldía, ¿verdad? No, es lo que es un puesto de poder, cualquiera que sea. Cualquiera, sí. Tim Marín de doping. ¿Hacer qué? Y tú sabes ese partido, eso no es un partido, eso no es un partido, eso es una vaina, eso es cualquier cosa. Porque está Rafi Piz, ¿eh? Spider Pass, aspirando a la alcaldía. ¿Cómo que Spider Pass? Spider Pass. Entonces, ¿no lo vieron de todo día en Caramago? Ahí se habló de una mamá. ¡Ah, sí! Y hasta rojo, ¿eh? Acuérdate que tiene rojo y azul, ¿no? Se subió una calera, una calera. Una camiseta roja ahí. O sea, era Peter Parker camino a Spider-Man. ¡Wow! Entonces, él... Antes de conocer a Tony Stark. Casi, casi. Entonces, él está haciendo ya la campaña para ser alcalde. O sea, está haciendo su... Para ser candidato, ¿no? Alcalde de la Fuerza del Pueblo. Y yo creo que este comercial de este señor, lo que hace es irrespetar la trayectoria que está llevando el señor Rafael Paz de cara a la nominación como alcalde dentro del partido. O sea, no lo está respetando. Yo puedo hacer esto si me da mi maldita gana, así que déjate de eso. ¿Entiendes? O sea, que yo creo que irrespeta a todo, irrespeta a sus compañeros o a sus súbditos. No sé. Yo creo que irrespeta a todo, güey. O sea, está muy interesante. Pero, espérame. Más allá de eso, está muy interesante el spot, porque estábamos hablando... Pusiste el ejemplo de la valla, que es una valla negra con su fotografía de él y el juego de palabras, que solamente hay una A en medio. Pero también está el spot publicitario, que lo hace allá en el Congreso, allá abajo en la feria, donde hay una toma donde él está en el centro, voltea hacia la izquierda, panea la cámara y ve el Congreso, panean a la derecha y está la alcaldía, ¿no? Y es eso, es lo que dice Maracay. O sea, yo puedo hacer cualquier cosa. Le importa que llegara. O sea, yo tengo capacidad, yo soy yo, yo soy yo, yo soy el poderoso, yo soy el sabelotodo y que puedo llegar a hacer las dos cosas. ¿Y en caso de que no sepa nada? No, 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 eso no importa, eso no importa. No importa si sabe o no sabe. Lo que importa es que está jugando de alguna manera también con la inteligencia del pueblo dominicano. En el sentido de que vean, o sea, yo puedo hacer cualquier cosa, digan ustedes, o sea, digan ustedes, yo puedo hacer cualquier cosa. No me importa quién esté enfrente, como rival, ya sea de mi propio partido, como irrespeto de lo que tú estás diciendo o de oposición o de lo que sea. Véanme aquí, yo soy yo, yo soy yo y puedo hacer cualquier cosa. La misión es acaparar ese puesto de poder para el partido. Mira, en un país civilizado, en Dinamarca, por ejemplo, ese spot comercial lo tuviera que bajar. Claro. O sea, ya lo tumbara. ¿Por qué? Porque la misma gente diría, pero ven acá, tú estás cualquierizando, tú estás cualquierizando la política. Aquí no, aquí yo veo en diferentes grupos en los que yo formo parte, incluso a comunicadores reconocidos, celebrando esa vaina. No, eso, eso... ¿Verdad? Y creen que eso es una... Aquí realmente está cualquierizada la política. Sí, claro que sí. Lo que quiero decir es que en un país que se respete, en un país que se respete, él tuviera que bajar ese spot, tuviera que pedir excusas. Y en un país que se respete, hasta le dijeran, mire hermano, usted no va a pirar a nada. Usted no va a pirar a nada porque usted ha demostrado un irrespeto a los cargos, a las gestiones públicas, a la gestión pública de nuestro país. ¿Cómo ha visto, cómo ha visto la gente su accionar como diputado? Porque hay que de alguna manera evaluar eso porque... Está buenísima. Porque, pues se supone que él va a utilizar eso como plataforma, ¿verdad? O como trampolín para postularse o para la alcaldía o para el senador. Pero realmente el distrito que representó... Omar Fernández es súper conservador. Yo sé, yo sé, yo sé. Omar Fernández es como 15 mil veces más conservador que su papá, que es mucho decir en muchísimos aspectos. ¿Qué leyes sometió ahí? Creo que uno de los perritos, ¿no? Para todo lo que sea. ¿Hay que proteger a los perritos y qué más? Antitrecausales. La toalla sanitaria, ¿no? La toalla sanitaria también. Cuidar a los perritos. ¿Qué es la toalla sanitaria? ¿Había algo? Yo no me acuerdo, pero... Yo sé que era una... Puede que sea porque a nadie le importa. Ese irrespeto a la política y al quehacer político. ¿Tú recuerdas a Peña Gómez? Claro. Cuando él dijo, para evitar un dicumpleito en su partido. No, yo soy el alcalde. Sí, sí, sí. Esas son de las... ¿Qué? Esas son de las... Cuando tú tienes... Cuando tú tienes... Cuando tú tienes... Disculpa, cuando se supone y han habido en otros países ejemplos, de gente que se prepara desde muy temprano, ¿verdad? Observando los problemas de la ciudad, haciendo cursos, talleres, una vida política entera para llegar a ese cargo porque tiene un plan, ¿no? Tiene un plan para llegar alcalde y solucionar problemas. ¿Me entiendes? Pero aquí no. Aquí, o sea, cualquier político de estos puede ser alcalde, puede ser senador, puede ser presidente de la república, puede... Porque para ellos es lo mismo. Van ahí a una sola cosa y que todos sabemos a qué van. Hacerse rico, millonario. Y a resolver la vida de ellos, lo de sus hijos, lo de sus nietos. Se van. Pero como es el hijo de León, seguramente tiene un proyecto para ser senador y tiene un proyecto para ser alcalde. Pero no lo ha imprimido. No lo he impreso. Perdón, no lo he impreso. Pero yo me imagino que debe tenerlo porque efectivamente, si tú vas a ser senador, tienes que tener un plan de trabajo, tienes que tener ya una estrategia de lo que tú quieres ser dado. Lo único que él tiene es un grandioso equipo de marketing, que diseñó su campaña. También hecha, que fíjate, todo el tiempo que nos tienen hablando de él. Y aquí, en este país, casi nadie se acuerda que ese muchacho es... También hecha, que si será para otra cosa, ¿no? Si será, qué sé yo, para algo de una publicitaria, gerente de una publicitaria de creatividad, algo así. Voy a tumbar a Mike... ¿Cómo se llama? Al Fonseca. Al Fonseca. Voy a ser mejor que él. Una vaina así. Ahí sí, ahí sí te podría creer. Esto es la quinta pata de Leo Medina con nosotros, José Maracayo, el señor charro bachatero, nuestro charro bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo eso.